Muchas gracias. A ver, vamos a un recorrido de manifestaciones. Este martes en Puebla fue otro día más de movilizaciones y de protestas. Esta vez marcharon los alumnos del Instituto Tecnológico de Puebla, quienes se manifestaron con una marcha en las calles de la ciudad en dirección a Casa Aguayo, que es la casa de gobierno, que todos los días llega una marcha ahí. Entregaron un documento al gobernador Miguel Barbosa para pedir, entre otras cosas, mayores y mejores condiciones de seguridad. Se cumple una semana del paro estudiantil en Puebla. Los alumnos de todas las instituciones que se han sumado participan con protestas y con manifestaciones que exigen esto, que haya justicia en el caso de los jóvenes asesinados y, por otro lado, que haya mejores y mayores condiciones de seguridad para la comunidad estudiantil en Puebla, que hasta esta semana, o esta semana y la pasada, han marcado la pauta y la tendencia en lo que es la protesta estudiantil por este tipo de acontecimientos. No fue la única marcha allá en el estado de Puebla. También trabajadores de unos 600 extrabajadores del seguro popular, del ex seguro popular, ahora Insabi, protestaron porque dicen que llevan ya varios días, lo que va de este año, prácticamente dos meses, dos meses y días, que no saben nada con sus puestos de trabajo y, por tanto, dicen, si ya no nos van a contratar, pues entonces exigimos nuestra liquidación. Recordar que eran trabajadores que eran contratados con recursos del seguro popular. El seguro popular ya desapareció, ahora es el Insabi, pero nadie les dice si van o no. Básicamente son brigadas de vacunadores, asistentes médicos, médicos y enfermeras que trabajaban en las comunidades y este programa ha desaparecido, básicamente, fíjense. Ha desaparecido y entonces, pues nada, están pidiendo que les den a conocer qué va a pasar. Nos acaba de llegar un video de lo que acaba de suceder en Fortín de las Flores, allá en Veracruz. En un momentito más que lo acaba de procesar nuestra producción, se los voy a mostrar, pero, a ver, ayer informamos aquí que hay, desde la semana pasada, un grupo de manifestantes, de profesores manifestantes en varios estados. Hoy se manifestaron en Michoacán. Le pido a producción, por favor, que pongan atención al video de Fortín de las Flores en Veracruz para que lo podamos mostrar en este momento. El tema es este. Hay un grupo de trabajadores, de maestros, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que están exigiendo que haya elecciones ya y elecciones bajo un esquema democrático como lo marca la recién aprobada reforma laboral y, aparentemente, el actual líder del Sindicato de Maestros, el señor Cepeda, modificó los estatutos del Sindicato de Trabajadores de la Educación para eternizarse en el cargo. Entonces, un grupo de maestros disidentes al interior del Sindicato del CENTE han salido a protestar. Comenzaron una serie de bloqueos de vías, sobre todo de vías del tren. Y hace unos momentos, en Fortín de las Flores, en Veracruz, pues los maestros que llevaban ya un paro, hay un bloqueo en Fortín de las Flores, en Veracruz, en las vías del tren. Hay otro bloqueo en Puebla, hay otro bloqueo en Michoacán y, por lo pronto, el gobernador Cuitláhuac García... Sí, tenemos el video. Sí, lo tenemos. El gobernador Cuitláhuac García, es video y audio, por eso lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, pues les mandó a la Fuerza Civil, les mandó a la policía y les pegó sus macanazos a los maestros. Dejaron a varios lastimados y es la forma en la que... Pues es el estilo, ¿no? Allá en Veracruz, ya se va viendo, es el estilo allá en Veracruz para resolver estos temas y esto ha sucedido. Bueno, mientras tenemos el material, porque es un asunto que nos va llegando prácticamente desde Veracruz, les comento que también esta tarde está terminando, de hecho, una manifestación de estudiantes en Tabasco, alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa en Tabasco, han llevado a cabo este martes una marcha por los calles del municipio de Cárdenas para exigir justicia por el homicidio de un estudiante que se dio el pasado 26 de febrero. Un estudiante, Manuel Antonio Monroy, otros dos compañeros y un maestro estaban haciendo trabajo de campo, eran estudiantes del último semestre de la carrera de Ingeniería en Agronomía y fueron atacados en un campo de girasoles en el municipio de Huimanguillo. Así que hoy hubo una marcha de unos 200 alumnos allá en Tabasco que han salido a protestar por este tema. Vamos a ir a escuchar lo que pasó hace unos minutos en Veracruz, con los saludos atentos del gobernador Cuitláguac García para los maestros. La organización nacional por la democratización sindical todos y cada uno de ellos aquí exigiendo el derecho que les compete bajo los principios de los derechos humanos, así como también de la ley laboral. Así es como actúa el gobernador ante los maestros, quienes de una forma pacífica se manifestaban, golpeando a una compañera y llevándose preso más a uno más de nuestros compañeros. Bueno, pues parece ser que cada gobierno tiene su estilo, o su nochistlán, digamos. Vamos a ver en qué termina este tema. Esto podría significar una escalada del conflicto, probablemente. Vamos a ver qué dicen los maestros, pero por lo pronto, pues ellos ya les pegaron sus macanazos allá en Veracruz. Hay otro grupo, insisto, de maestros que están bloqueando sobre esa misma vía, que es la que viene del sureste hacia el centro de la República Mexicana. Están en Puebla. Y hay otro grupo que está en Michoacán, que es una vía férrea distinta. Hasta este momento es lo que tenemos de información. Vamos a estar muy pendientes con el desarrollo de este asunto. Pausa. Regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.